Aquí con la novedad que hay un joven con aspecto de malandro fumando posiblemente enervante del verde que procede Oye, el boss, bienvenidos a Clasificación C Las enemigas se la pasan hablando, que eso va a ser siempre Por mi pinta de malandro, ay pues que le hace Mis rolas siguen sonando, las enemigas se la pasan hablando La policía afuera me anda buscando, por mi pinta de malandro, cuando yo vivo la vida cantando Maxo súbeme la voz, que llevo el boss de la casa de empeño Salud por todo aquel que vive y lucha por su sueño Prende el toque, y en la chora 16 sin sueño A menos que lo pida ese pequeño, porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota A un rata vendido abusador como los chotas desde chico Mantengo guerra contra los huicos, y aún así me paran a más pa' pedirme discos La verga de Jalisco, el que influye con sus temas El perro de los views, el señor agenda llena Me dan pena ajena, tiran yema de mis temas Y yo tatema y tatema en el Atenas con sus nenas Porque siguen diciendo que pueden hacerlo mejor, pero siguen en off Si eso fue con el sueño de muchos, espera que en la calle coloque el boss My check, 1, 2, echo Sube la consola y luego tírala a la red que estaba pegando Y eso la siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando, que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro, cuando vivo la vida cantando Oye, yo quiero ser rico, pa' vivir tranquilo como un pobre Me explico chingándole y no sacando el cobre Les molesta que cobre, yo cobro lo que valgo Y solo me mantengo cuando te he pedido algo El CD pasado pesado, puse número uno en metas digitales Y me siguen mirando en la cancha, rolando la chora con mis anormales Yo seré sospechoso solo por andar a rapa Y el señor presidente debería ser lo que el papa Ni nada se me escapa cuando rimo la verdad Ni lírica no es violenta, violenta es la realidad Sin piedad pa' todo aquel que un día dudó de este vato Se dieron cuenta al rato que tenía un talento nato Guatos vinieron de ratón a querer comprar barato Me cagué de la risa y me limpié con su contrato De rato que tengo chingo de cosas que hacer Como poner en la calle clasificación Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida cantando Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando ¡Catum! Muy berraco, muy berraco Don perrrrito de la C Echo del Lab Maxo el DJ La M y la T Latinos represent Una muestra más de que Nosotros no decimos las cosas Las hacemos total Al hacerlas se dicen solas Cha-cha-cha-y ¡Gracias por ver!